Porque sabemos la importancia de cuidar tu economía en la cuesta, Al Super Trae para ti. Más mandado, rebajado. Además, sigue ahorrando con tus puntos por descuentos que van directo a tu bolsillo. Y con los preciosos club, haz que rida tu dinero al máximo. Ya lo sabes, en Al Super, más mandado, rebajado.